La Gobernación de Antioquia tiene dispuesto un dispositivo de seguridad en conjunto con la Policía, Ejército, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para evitar que se vuelvan a dar puntos de concentración de camiones que impidan la movilidad en las vías del departamento. Queremos devolverle a todos los transportadores la confianza y la tranquilidad para que circulen nuevamente por todo el territorio, para que no se encarezcan los productos agrícolas, para que el empleo no se deteriore por falta de materia prima. Después de 39 días del paro, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, implementó un plan para liberar al departamento de las 24 concentraciones. Mientras los transportadores van cogiendo confianza, tendremos una gran cantidad de policía y ejército circulando por las carreteras para que haya tranquilidad. No permitiremos que haya nuevas concentraciones de vehículos. En el departamento se mantiene una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de incinerar tres vehículos durante el paro camionero.